Tema 2, formación. Dentro del vicerectorado académico nos encargamos de la formación del profesorado. Ofertamos el programa de formación inicial, formación pedagógica y de investigación y formación específica. En el programa de formación inicial, que es lo que ustedes están participando ahora mismo, está integrada por la semana de inducción, que es esta, y luego cada uno de ustedes recibirá una invitación detallada con cada uno de los talleres y cursos que deberán aprobar durante el desarrollo de este semestre. Estos cursos tienen relación con tecnología, con pedagogía, didáctica y con algunos talleres sobre investigación para que también puedan iniciar su práctica en investigación docente. Además, es muy importante que ustedes se familiaricen con el entorno virtual de aprendizaje, que es la herramienta básica para el desarrollo de nuestras actividades. Luego tenemos el programa de formación. Este se lo oferta en una vez al año y recibirán ustedes también información detallada en un archivo que ha sido cargado en esta unidad. En este archivo les hablaremos sobre en qué consiste el programa de formación docente, los módulos que está integrado este programa, a quién está dirigido este programa. Recuerden que este programa nosotros lo ofertamos a todos los profesores que tienen responsabilidad docente, es decir, profesores de tiempo completo, de medio tiempo, parcial, administrativos con carga docente. Cualquier persona que esté con la responsabilidad de editar asignaturas es parte de nuestro programa de formación y está invitado a tomar las acciones de formación que se brindan en esta unidad. Además, en este archivo también les recomiendo revisar las diferentes temáticas que aborda el programa de formación. Este es un ejemplo de cómo les llega la invitación mensual a las acciones de formación ofertadas. La primera semana de cada mes enviamos a los correos institucionales de cada uno de ustedes esta programación. El profesor revisa los cursos y se tiene interés en participar, pues debe postular. En esta invitación se indica la modalidad y la fecha en la que se dictará. Algunas de las veces por el tema de cupos no nos es posible aceptar todas las postulaciones, pero la dirección de innovación, evaluación y formación docente siempre tiene presente la participación de todos los profesores para cubrir con cada uno de sus intereses. Así que los invitamos desde ya a participar en esta formación. Recuerdo una vez más, terminada la semana de inducción, enviaremos una carta de invitación detallando todos los cursos y talleres que tenemos programados para la fase de inicial en la docencia. Esperamos la participación de todos ustedes. Bien compañeros, como les manifesté anteriormente, si tienen alguna duda de formación, por favor comuníquenos por el foro. Veamos ahora el tema de innovación docente. Dentro del vicerrectorado académico nos encargamos de fomentar, desarrollar algunas actividades enfocadas a mejorar la práctica docente. Es nuestra responsabilidad como docentes cada día ser mejores. Recuerden que nuestros estudiantes confiaron en nuestra institución y nosotros como profesores cada clase debemos motivarlos para lograr que su aprendizaje sea más eficiente. Está comprobado por medio de investigaciones que un profesor que cree en el aprendizaje de los estudiantes logra buenos resultados. Así que los invito cada vez a ser mejores y a participar en las convocatorias de buenas prácticas e innovación docente para lograr un aprendizaje más eficiente. Dentro de las acciones de innovación docente, nosotros desarrollamos el proyecto Ascendere. Este nombre se debe a las palabras que están en nuestro escudo institucional que es recuerda superarte siempre. Por lo que este proyecto engloba algunas iniciativas para generar un ecosistema de innovación. Una de estas es la convocatoria a buenas prácticas y proyectos de innovación. Esta la desarrollamos previo al inicio de cada ciclo y consiste en una invitación a los profesores para que durante el semestre implementen alguna práctica o estrategia de innovación. Por ejemplo, metodologías en aprendizaje invertido, trabajo en equipo, aprendizaje basado en retos. Es decir, llamamos a los profesores para que por medio de prácticas o proyectos motiven a los estudiantes y mejoren su aprendizaje. Además, también hacemos de nuestra docencia algo más divertido, más innovador. Información sobre esto también van a encontrar en el desarrollo de esta unidad. Les invito a que revisen con mucha atención en qué consisten nuestros proyectos de innovación docente. Muchas de nuestras acciones de innovación se derivan de los programas de formación. Siempre los programas de formación terminan por medio de una práctica en el aula. Es decir, lo que aprendimos en la formación lo transferimos al aula por medio de una práctica o de un proyecto de innovación. Además de los programas de formaciones y los proyectos de innovación, tenemos el Encuentro Café Científico. Es una un evento que desarrollamos al último jueves de cada mes y en donde se debata en temas de actualidad entre los investigadores, personas externas y expertos en el tema. También tenemos Encuentros Innovatix. Aquí hablamos de tecnología para la docencia. Tenemos los proyectos de innovación que ya les mencioné anteriormente. El Observatorio Edu Tendencias. Invito también a que participen en nuestra página web en donde se encuentra toda esta información. Y también tenemos algunas otras iniciativas, como por ejemplo, Encuentros Talleres Académicos, que son reuniones que organizamos con estudiantes de los colegios para compartir también con ellos temas de actualidad y sobre todo para ayudarles a ir definiendo la carrera que ellos quieren elegir. Tenemos también debates estudiantiles. Estos son organizados por los estudiantes de nuestra universidad. Invitamos estudiantes de otras universidades y hablamos también sobre temas de interés. También tenemos Encuentro Dilema Ético. Se habla aquí sobre dilemas éticos de la profesión. ¿Por qué les cuento todas estas iniciativas? Porque al ser parte de la institución esperamos que nos ayuden con estas propuestas. La participación de ustedes es muy importante. El ser parte de la UTPL nos anima a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y estas iniciativas ayudan a esto. Así que compañeros, anímense desde ya, analicen propuestas de talleres, de debates, cafés científicos y háganos legal para poderles apoyar en el desarrollo. Sean desde ya bienvenidas cada una de sus propuestas. Para el desarrollo de una clase activa y de los proyectos y buenas prácticas de innovación, contamos en la universidad con el laboratorio de innovación docente LID. Este está ubicado en el edificio 7 en las aulas 721, 22 y 23. En este espacio contamos con algunos recursos tecnológicos y también con material que permite el desarrollo de la docencia. Tenemos papelógrafos, marcadores, post-it, en fin, mucho material que les puede servir para hacer un aprendizaje más activo en el aula. Además contamos con celulares, tablets, televisores, una sala de grabación para que puedan ustedes desarrollar sus vídeos. En el caso de que ustedes quieran transmitir su clase presencial para los estudiantes de moderidad distancia, lo pueden hacer en este lugar. Contamos con la tecnología para que los estudiantes de moderidad distancia puedan participar de manera síncrona con los estudiantes de moderidad presencial. Esa es una muy buena práctica. Les animo a que utilicen los recursos. Si tienen la misma asignatura en las dos modalidades es una gran oportunidad. Y si no, igual, conversar con los profesores que están dictando la asignatura en las diferentes modalidades, hacemos un equipo y compartimos los recursos. De esta manera también garantizamos que el aprendizaje tanto de moderidad presencial y moderidad a distancia utilicen pues la misma información. Les invito desde ya a que nos visiten en el laboratorio de innovación. Es un espacio muy bonito, muy agradable para el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo reservar la sala? Tenemos al finalizar esta unidad. Van a tener toda la información por lo que también revisen los archivos para que vean cómo se debe reservar esta sala.